Muy bien amigas, comenzaremos con una cadena de 21 puntos. Y en el segundo punto después del gancho vamos a hacer nuestro primer punto. Trabajaremos la bolsita con puntos sencillos o punto vareta. Muy bien, vamos a continuar tejiendo un punto por espacio. Cuando terminen, bueno, en el último espacio vamos a hacer otro punto. Va a haber dos puntos en el último espacio. Y ahora sí, vamos a cerciorarnos de entrar en el espacio que sigue y vamos a continuar tejiendo un punto por espacio. Ya que terminaron de tejer toda la ronda. En esta parte de aquí no la vamos a cerrar con punto deslizado. En el espacio donde cerramos vamos a formar un punto. Muy bien. Esto hará que podamos continuar tejiendo continuamente sin cerrar la ronda. Entonces esto será más fácil porque ya no estaremos cerrando la ronda cada vez que terminemos, sino tejiendo continuamente. Y pues así vamos a continuar tejiendo un punto por espacio. Una vez que ya tome forma la base, pues continuarán tejiendo y tejiendo hasta completar un total de 14 rondas. Ya que tengan listas las 14 rondas, las cuentan por ambos lados de la bolsa y así sabrán que lo hicieron bien. Y ya para finalizar vamos a cerrar con punto deslizado y subiendo un punto en la cadena. Y ya está lista para ponerle un zipper. Esta vez le voy a poner un zipper. Las que no tengan zipper le pueden hacer la tapadera. Muy bien, aquí está el zipper y fíjense muy bien las costuras que le estoy haciendo en las orillitas del zipper. Estas se las pueden hacer para que les quede mejor a la hora de cosérselos en su bolsita. Es algo que les va a facilitar y que harán que no les quede torcido. Bueno, ya que esté listo, lo vamos a comenzar a instalar. Y con ayuda de los alfileres lo vamos a ir instalando. Que no quede muy junto a los dientitos del zipper para que pueda abrir y cerrar bien y no se atore. Muy bien, lo vamos a ir acomodando muy bien. Primero con los alfileres. Y lo voy a coser a mano. Las que tengan máquina lo pueden coser con su máquina y pues también queda mucho mejor. Pero con las manitas también queda muy bien. Entonces ya nos cercioramos de que cierre muy bien el zipper. Y ahora sí vamos a agarrar nuestra aguja. Y con hilo de nylon que es bastante resistente. Miren, este es el que yo uso. Vamos a comenzar a hacer pequeñas puntaditas. Muy bien. Nos fijamos muy bien que tomemos parte del estambre de la bolsa. Y así continuaremos tejiendo toda la bolsita, todo el zipper, alrededor de toda la bolsita con pequeñas puntaditas. Para que no se desate nunca el zipper. Cuando lleguen a esta parte, miren, fíjense muy bien de coserle perfectamente para que nunca tengan ningún problema. Porque ya ven que de pronto se sale de esta parte. Entonces le hacen varias puntadas. No importa cómo se ve a mí. Casi no se ve. Es casi imperceptible. Pero lo mejor es dejarlos muy sujetos para que cuando la usemos, pues el zipper se mantenga en su lugar. Entonces le hacemos todas las puntadas posibles en esa parte, que es donde más suele aflojarse. Entonces, miren, ya terminamos de coser. Y así es como queda. Quedó muy bien. Y ahora la vamos a voltear para el lado del revés. Y miren. Bueno, ahora ya que está volteada, vamos a hacerle todo alrededor del zipper, miren, una puntada de esta forma. Para que cuando le demos uso a nuestro monederito, el zipper no nos estorbe y las cosas no se atoren. Y así va a perdurar mucho más tiempo, o para siempre, en nuestra bolsita. Si lo cosemos muy bien, miren, así. Nunca tendremos problemas con nuestro zipper. Y así perdurará para siempre. Aunque lo aumentamos al lavar o que lo usemos mucho, pues nunca se le va a caer. Miren así. Queda muy bien. Queda perfectamente. Y ven. Nuestra siguiente parte, vamos a tejer una cadena de dos puntos. Y en el primer punto que tejimos, vamos a hacer cinco medios puntos. Muy bien. Vamos a tejerlos en el primer espacio. Ya que los tengan los cinco puntos listos, vamos a cerrar con punto deslizado esa pequeña rondita. Y así es como queda la primera ronda. Para la ronda número dos, vamos a tejer dos puntos en cada uno de los espacios. Muy bien. Dos puntos juntos en cada espacio. Tendremos un total de diez puntos. Y ya que queden listos todos los puntos, vamos a cerrar la ronda número dos con punto deslizado. Y vamos a comenzar la ronda número tres. Subimos un punto en la cadena y comenzamos a tejer un punto por espacio. Para tener un total de diez puntos. Una vez que la terminemos, pues ya sabemos que la cerramos con punto deslizado. Subimos un puntito en la cadena y ya queda lista. Muy bien, vamos a tejer dos exactamente igual. Y estas son las mejillas. Ahora, con un trozo de fieltro o de cualquier tela oscura que ustedes tengan. O si no, se la pueden tejer o se los pueden hacer de lo que ustedes tengan disponible. También le pueden poner un botón. Bueno, a estas le estoy dando la forma de una naricita. De una naricita de osito. Muy bien, la recortan que quede como un triangulito. También recortarán dos círculos. O si tienen botones, botones. Bueno, los botones los van a coser adentro de esos círculos. De la misma forma que comenzamos a tejer las mejillas. Vamos a tejer estas bolitas. Son únicamente dos rondas. La ronda número uno y la ronda número dos. Y para la ronda número tres vamos a cambiar de color por el color blanco o color cremita. Y vamos a tejer dos puntos por espacio. Ya que está toda la ronda completa, la vamos a cerrar con punto deslizado. Y vamos a comenzar la ronda número cuatro. Y vamos a tejer un punto por espacio. Vamos a tener un total de 20 puntos. Muy bien. Así van a continuar tejiendo hasta completar toda la ronda. Una vez completa, la cierran con punto deslizado, suben un punto en la cadena y ya queda lista. Van a ser dos. Y miren, son nuestras orejas. Y iremos colocando todas las piezas de esta manera. Se las pueden, ya saben que se las pueden pegar o se las pueden coser. Y así es como debe de quedar. Ya nada más le falta su sonrisa. Ya le pegué todas sus piezas y ahora, miren. Fíjense muy bien cómo le voy a formar su sonrisita. La aguja tiene que quedar casi por, en el centro de la nariz. Y voy a formar estas puntadas. Miren, fíjense muy bien cómo le voy a hacer. Para que ustedes traten de hacerlo lo más parecido posible. Y ya quedó lista la sonrisa. Y es una sonrisa muy simpática de osito. Sí, quedó muy bien. Quedaron muy bien todas las piezas. Y quedó muy simpático nuestro osito. Miren, se ve muy genial. Está muy curioso. Sí, está muy bello. Miren el zíper. Todas sus piezas, sus ojitos, sus cachetitos. Quedaron muy gorditos. Su naricita. Y todo quedó perfectamente bien. Últimamente me ha gustado mucho usar el silicón caliente. Miren, usé silicón caliente. Hice unas pruebas metiéndolo a lavar. A la lavadora y pues no le pasa nada. Aguanta muy bien. Y vean. Así es como queda nuestra bolsita de osito. Y si quieren que sea una osita, pues le ponen un moñito. Miren, me gustó más que sea osita. Sí, qué feina. Tieno.